¡Santo! ¡Santo! Yo veo que van por un camino ancho, Señor ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo veo que van por un camino ancho, Señor Deténgase, deténgase No sigan por allí Las religiones no te llevan A la presencia de Dios Tan solo Jesucristo puede llevarte allá No es que lo diga yo, mi hermano Es que esa es la verdad ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo veo que van por un camino ancho, Señor ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo veo que van por un camino ancho, Señor Allá se ven las miles Miles de almas que Van con rumbo al infierno eterno Y no quieren parar También se ven cristianos Por ese mismo andar Ligados con el mundo En rumbo a la perdición ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo veo que van por un camino ancho, Señor Allá se ven las miles Miles de almas que Van con rumbo al infierno eterno Y no quieren parar También se ven cristianos Por ese mismo andar Ligados con el mundo En rumbo a la perdición Detéganse, detéganse No sigan por allí La paga del pecado es muerte No sigan por allí ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo veo que van por un camino ancho, Señor ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo veo que van por un camino ancho, Señor ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Que yo me océano por un cabello